Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre La música del inframundo de la salsa Estoy enamorado y no puedo controlar Mis ansias y mis ganas de besar tus labios Y de verte desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir haciendo imaginaciones Y como serás tu haciendo el amor ¿Cómo serás tu besándome? ¿Y cómo serás tu? Desnudándote, me muerdo los labios Contemplándote, deseándote Haciendo el amor contigo un sueño Te miro y pienso ¿Cómo lo harás tu? ¿Y cómo serás tu? Enrique Nieto, DJ Vampiro Estoy enamorado y a nadie le haré saber ¿Quién eres tú? En el amor me gusta el silencio Y en la cama te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones ¿Y cómo serás tu? Haciendo el amor ¿Cómo serás tu? Besándome Besándome ¿Y cómo serás tu? Desnudándote El rojo que la de mi amor Grítalo Su brillante ¿Y cómo serás tu? Haciendo el amor ¿Cómo serás? ¿Cómo serás tu? Haciendo el amor en mi cama ¿Cómo serás tu? Haciendo el amor ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? Me tienes desesperado Vampiro Enrique Nieto DJ Vampiro